La nueva Chevrolet Colorado, una pica, brutalmente confortable, brutalmente potente, brutalmente segura, conócelo en tu concepcionario Chevrolet. Bueno, y el show del gol arranca también con una definición brutal, la de Richard Ríos, el hombre de selección de Colombia, que marcó gol y también fue asistidor para el Palmeiras en el Brasileirao. Se fizer un golzinho, ahora es de longe, Richard Ríos, viene para la bola, correu, bateu, teve el inicio, ¡nooooh! Con energía, ¡gol! ¡Esto Palmeiras! Chute fuerte, una pancada de perda direto de Richard Ríos, da cobración de falta, ¡muito longe! ¡Ela desvió na bunda! ¡Na bunda del jugador de juventud! ¡Y ella fue en otro comató, gole! ¿Qué dice? Le pegó en la colita, en la colita del jugador. Desvió total y ahí sí, balanzando las redes pela cuarta vez del juego. Y es cierto, porque la pelota llevaba poder en el impacto, Mari, se desvió en la colita, dice el narrador del rival del Juventud, el gol de Richard Ríos. Fue el tercer gol que hace Richard Ríos en la temporada, segundo ya en el Brasileirao, marcó el triunfo del Palmeiras, un partido de ocho goles, cinco a tres frente al Juventud. Y Richard Ríos, con gol y asistencia, fue el mejor calificado con 8.1 de calificación. Y seguimos en Brasil, en el Brasileirao, para el Internacional de Porto Alegre. Otro colombiano, Rafael Santos Borré. Alain Patrick, sensacional, apareció, Alain Patrick na área, bola para atrás, olha o chute para o gol, da dentro! Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei, Rafael Borré! Gol! É do gigantesco internacional! Um gol já histórico! Gol!